Pero muy bien y gusto de escucharte, ¿cómo andas vos? Seguramente, y eso de estar contentos, Fabián, tiene que ver también con el hecho de la vuelta del teatro después de un tiempo donde no se pudo hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotros tuvimos, yo terminé, me acuerdo, el 16 de marzo del 2020, la temporada de Mar del Plata, teníamos contratos para empezar el 30 de abril en Buenos Aires con una obra que se llamaba Murles que quise juntar a Rodolfo Rari en el Teatro Provincial con la dirección de Valdolaport. No pudimos empezar y cuando se abrió el teatro fue el 20 de noviembre y estaba ensayando con Claribel Medina esta obra que debutamos el, con la que estrenamos el 2 de enero y bueno, hasta el 1 de mayo que volvieron a cortar los teatros trabajamos y trabajamos 4 meses y después estuvimos 2 meses parados hasta que volvimos en 3 de julio y bueno, y ahora estamos de gira nuevamente, contentos, trabajando y nos está realmente muy bien, estamos muy contentos. Fabián, buenas tardes, Cristian Cora te saluda, gracias por el tiempo, ahora sí, ahora sí en vivo. ¿Qué va a ver la gente el día jueves 12 de agosto, 2015 en la Sociedad Italiana de Desastre? No están escuchando seguramente Desastre, estamos a 40 kilómetros de donde estamos hablando ahora. ¿Qué va a ver? ¿Qué comedia? ¿Qué tipo de comedia? Contale un poquito a la gente sin espoliar, pero comentale un poquito a la gente. Se va a reír mucho, primero que nada, se va a reír mucho. Muy importante, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante hoy, la risa cura, la risa sana y bueno, son 3 cuentos de humor negro, una comedia negra, 3 cuentos de comedia negra, es una obra italiana de un autor que se llama Aldo Nicolás, que tuve la suerte de adaptar y de dirigir, aparte de protagonizar. Y bueno, es muy divertida, pero es muy diferente, es una obra que tiene un texto buenísimo, son los dramas de las relaciones, esas relaciones, no quiero decir tóxicas porque es una palabra muy usada, pero sí laberínticas, difíciles, sinuosas, ese tipo de relaciones, son las que se manejan en los 3 cuentos que contamos con Claribel Medina en relaciones peligrosas, y es una obra que no va a saber un libro, no va a saber una comedia, es una obra muy diferente, muy divertida, muy graciosa, y que toca lugares profundos de los más bajos que tiene el ser humano, de la miseria de los seres humanos. Sí, sí, por lo que estuve leyendo es como eso, o sea, esas miserias que tenemos muchas veces, pero bueno, con un poco de comedia para entender también, y seguramente que millones de parejas o de situaciones, de relaciones, hemos pasado por esos momentos, ¿no? Totalmente, me pasa la calidad de teatro que me dicen, mira, el primer acto son mis viejos, me dicen la gente, por ejemplo, o el segundo acto, acá es, bueno, está lleno de este tipo de matrimonios. Nada, es decir, la gente comenta mucho, se siente muy identificada, pero se ríe mucho, se ríe muchísimo. Y una cosa que hay que decir que es importantísimo, es que el teatro no contagia. Ya está aprobado, desde el lunes de noviembre, que se abrió en los teatros ya hace diez meses, el teatro no contagia. No contagia, los protocolos se cumplen, no conocemos un caso de una persona que haya dicho que me contagiara en una placería de teatro, entonces a perder el miedo y a rirse un poco es buenísimo. Y, bueno, siempre una vida así te genera una linda noche, una pizza después por ahí, una pizzería, un restaurante, ir a dormir con la sondesa siempre es bueno. Claro. Fabián, en tiempos como estos, donde, digo, estamos tan afectados por la pandemia, ¿hay que generar este tipo de comedias, digo, que en parte se apele a la conciencia de la gente, pero sin olvidarnos de que necesitamos pasarla bien, que necesitamos estar entretenidos al menos por un momento y en lo posible reírnos? Sí, sí, totalmente, de eso se trata, ¿no? Es decir, este tipo de obras, uno la elige, yo leo mucho teatro, la elegí entre varias que estaba leyendo, justamente porque es divertida, porque es para reírse, porque es para sacar algún tipo de reflexión de lo que son las relaciones humanas, pero por sobre todas las cosas, es para morirse de risa de uno mismo. Bueno, y cuando uno aprende a risa de uno mismo, del ser humano en general, es un crecimiento, ¿no? La sociedad es más inteligente y más importante, son las primeras que hacen humor con uno con ellos mismos, y te puedo hablar del humor judío, por ejemplo, ellos se mofan todo el tiempo de ellos mismos y tienen una gran sociedad, ¿entendés? Bueno, entonces, en eso se trata, ¿no? De aprender a lo mismo de nosotros mismos, de nuestras actitudes, de nuestras formas de proceder, de nuestras relaciones, y es un aprendizaje, pero al mismo tiempo es un momento de risa, de entendimiento que siempre hacen mucho llenar al alma. Seguro. Fabián, ¿los tres cuadros que tienen relaciones peligrosas, digo, tienen relación uno con el otro? No, son cuadros diferentes, que no tienen ni conexión, no tienen relación con otro, son tres muestras diferentes, de tres historias distintas, de las relaciones peligrosas, ¿no? Relaciones difíciles y laberínticas, tóxicas, ¿no? O sea, que puede pasar cuando hay alguien que tiene un objetivo oculto, entre una pareja, o un matrimonio por interés, o, bueno, no te quiero acercar más, pero la verdad que es muy interesante, la obra es muy interesante, pero a la vez es muy, muy graciosa. Fabián, yo creo que, bueno, en mi opinión personal, el teatro tiene esto de llegar a estos pueblos, como nuestra localidad, que a lo mejor no tenemos grande cantidad de obras, y creo que también el teatro tiene esa magia única, como muchas veces decimos la gente que estamos en los medios, la radio tiene una magia, el teatro también, porque uno cuando va a ver un teatro, seguramente se siente solo y se te le transporta a lo que está pasando en ese lugar. O sea, comentale un poco a la gente, ya tenés una carrera, una vasta carrera con experiencia, has pasado por televisión, conduciste programas de televisión de otro interés, también con tu parte de humor, hiciste millones de cosas, pero el teatro tiene algo muy especial, como para lo que hacemos en medios de comunicación, la radio tiene algo muy especial, ¿no? Mirá, el teatro es un hecho creativo que está basado en un trípode que es el autor, el actor, y el público, y es el único lugar donde el público está presente. Claro. Cuando uno hace cine, hace televisión, el público lo ve en otro lugar o en otro momento. El teatro, en el teatro, es un hecho creativo donde el público es parte del hecho creativo, con sus risas, con sus aplausos, con sus silencios, y es un hecho creativo tan vivo, primero que tiene más de dos mil años en el planeta, y después que al día siguiente es otro hecho creativo, por más que sea la misma obra, los mismos actores, pero es otro público, los actores bien modificados, porque su vida se modifica, porque a uno le duele en pie, porque al otro se paró, y al otro se ganó el cine, que yo no sé, ¿entendés? La vida de todos los participantes diarios de esa obra está modificada, entonces siempre es un hecho creativo vivo, vivo, que nace y muere esa noche, y al otro día es un hecho distinto. Entonces eso es lo que mantiene vivo el teatro, y eso es lo que lo hace distinto. Claro. Vos hiciste radio también el año pasado, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Sí, hice mucha radio, yo en el 2000 quise regresar con Tiniel, y bueno, iba de 10 a 1, iba de 1 a 4, hicimos el pase juntos, en el 2006 que estuve en Radio Belgrano, haciendo de 9 a 1 el pre-time en la mañana, en el 9 a 1 del mediodía, después hice el 2009, lo que empieza en Rivadavia, también fue el pre-time de 9 a 12, entonces después hice Radio Palermo, 4 años, al regreso de 18 a 20, y 19 a 20 hice Radio Colonia a la noche, primero solo, después con Matías Saler año pasado, así que sí, he hecho muchísima radio. Claro, y entre las tres cosas, digo, teatro, televisión, Fabián, radio, ¿lo disfrutás todo? No, 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 todo, disfruto radio, televisión, cine, teatro, ahora estoy grabando una miniserie, que estoy feliz con una Patricia Sosa, que se llama Mortal del Terror, vengo de grabar una miniserie con Andrea De Luca, que es la primera y de Ferlandera, que se llama Ferlandera 2.0, que ya está colgada en una plataforma de YouTube de ficción, que se llama Soul, PC y TV, que ya tiene más de un cuarto de millón de discas en un mes, así que, nada, es que vengo a hacer mucha ficción y todo me gusta, y me subo al escenario y soy feliz también, y si me toca hacer radio como era el pasado, también soy feliz. La verdad que me gusta todo, y soy como una especie de comunicador, entretenedor, actor, o sea, no me codifico de una sola manera, ¿no? Sí, sí que soy un actor seguro, pero además he demostrado, a lo largo de los años, vos pensás que tengo 40 años de profesión, pero el 7 de octubre del 81, con 18 años, en la familia del Trans, junto a Guillermo Oresto, en el canal 9, y el 7 de octubre de este año cumplo 40 años de la historia, increíble, y esto de todo, y bueno, me ha ido genial, genial, me quedé muy bien, así que estoy muy afortunado y de mucho trabajo. Fabián, recién lo decían, 40 años de trayectoria vas a cumplir ahora, ¿en qué momento está el teatro nacional, sobre todo? Porque debes conocer mucho de lo que ocurre en el día a día, pintanos un panorama, porque a veces estamos un poco alejados de lo que pasa en las grandes urbes como Buenos Aires, pintanos un panorama en qué momento estamos del teatro argentino. Mirá, el teatro está levantando, el teatro es muy fuerte en la Argentina, muy fuerte, un montón de obras de teatro de nuevo, se abrió de nuevo mucho, se generaron muchos proyectos de teatro, y está levantando, de a poco está levantando. Si ahora vuelve la presencialidad de todos los estamentos estatales en Capital Federal, en cuanto a que la gente vuelve a trabajar en el centro de la ciudad, eso va a generar por lo menos un 20% más de venta de entrada, porque muchas veces, miércoles, jueves, inclusive viernes, la gente que trabajaba hasta las 6, 7 de la tarde, se tomó un café, esperaba a la novia, al marido, al amigo, a la amiga, y se van al teatro. Eso con la falta de presencialidad en el centro de la ciudad, ah, desapareció. Entonces es más costoso, pero había un público cautivo que salía del trabajo, se quedaba en el centro e iba al teatro. Y esta cosa que tiene que pasar es que no podemos tener todos los días de la semana a la ciudad cortada, ¿no? Porque eso también perjudica mucho a nuestro trabajo. Seguramente. Fabián, te agradecemos mucho este tiempo. Podés usar nuestros micrófonos. Me gusta que puedas invitar para que la gente de la región, por sobre todas las cosas, esta es una zona que gusta muchísimo de las obras de teatro, y si son buenas, mejor todavía. Querés invitar a la gente para que los vaya a ver el próximo jueves con mucho gusto. Por supuesto, el próximo jueves vamos a estar en Sastre haciendo reflexiones peligrosas junto a que vive en Medina. Lo han recibido muchísimo, muchísimo, y la verdad que el teatro te repito y el mensaje para la gente de teatro no contagia, así que vengan tranquilos y disfruten de la obra. ¡Ah! ¡Ah!